Hola muchachones, miren ando colorada, está haciendo calor, está haciendo bastantito calor Por acá venimos a echar gasolina, pero de aquí nos vamos a ir al super, me van a acompañar al super ando colorada Está haciendo calor, muchachos, bueno, menos que ayer y mucho menos que antier Pero por acá andamos muchachos, vamos a echar un poco de gasolina porque ando seca, ando seca Oigan, acá, no, qué barbaridad Muchachones, gracias siempre por estar ahí, muchachos, muchas gracias por estar siempre en nuestro canal Gracias a todos Ay no, hey, yo quisiera que sintieran en mi corazón el agradecimiento que tengo con todo mundo, de verdad, de verdad A echar gasolina porque ya el señor pidió su fere y ahorita se van a mover Pero, este, aquí estoy platicando un ratito con ustedes Entonces de aquí nos vamos a ir al otro lado, eh, porque para acá está el gasolín Yo he hecho chevron, siempre he hecho chevron a la paloma Entonces de aquí nos vamos a ir al super hasta allá, hasta el otro lado Pero anyway, no pasa nada, dijo mi papá, no vas caminando, hija Y aquí andamos, vamos a esperar a los dos señores que están ahí en delante Y nos movemos, pa' chat, gas, ahí los veo al ratito ¿Saben qué? Voy a echar esto Me asusté, ¿qué pasa? Llegamos esto Voy a echar unas galletitas ¿Saben por qué? Me gustan estas, me gustan con la ensaladita de atún o con la ensaladita de camarón Quedan bien buenas, aunque están chiquitas, ¿verdad? Pero me gustan Pero me gustan Vamos a agarrar, eh, nomás vengo por unas cositas ¿Por qué se me antojó la carnita? Voy a hacer carnita asadita, así frita No, así como que, ay, no sé, no sé cómo la voy a hacer Pero de qué voy a hacer, voy a hacer, por eso vengo A menos rapidito, debo la un timpón por aquí Ay, Dios santo Vamos a agarrar cosas Oigan, estaban diciendo que el tomate va a subir, eh Pero ahorita está a 99 Pero vamos a escoger los más buenitos Voy a agarrar de este aguacate, miren, es el grande, 2.79 El haz, oigan, pero estos están como para, para ir a tirarlos A ver, voy a ir por una bolsa Voy a echar tres Voy a echar tres, porque prácticamente nos comemos uno Vámonos Está a 2.79 El grande es el haz Extra large, dice ahí ¡Vámonos! Le ves, yo busco carne de la de 10 millos Vamos a buscar 10 millos ¿Por qué? Porque está muy buena Milanesa A ver, creo que aquí hay Viste costilla Aquí está, aquí está Esta carne está bien buena Porque aparte que está bien grasa No está bien grasosita, sino que suelta una grasita bien rica Entonces por eso llevo de esta Para cocinar, siempre llevo de esta para cocinar 10 millos Vámonos 16.40 La cartera Hay suditas chiquitas Pero el detalle, muchachos, que no te venden la caja En otra parte, en Smart Final Si te venden la caja Por caja Pero aquí no Aquí si agarras la caja Te la cobran una por una Son chiquitas, ¿eh? Esas están buenas Esas están buenas Vamos a seguir Vamos a seguir por acá O vamos a agarrar Saben que sí De una vez Voy a llevar por aquí Llevarla de atrás Oigan, yo vengo por una cosa Y empiezo a llevar más Es que no vengo al mandado Pues, pero igual Vengo por una cosa Y me llevo un montón Entonces voy a agarrar unas poquitas de cosas Ahorita no más porque Porque ya me tengo que ir porque quiero cocinar Aparte Vamos a agarrar esto A ver Voy a agarrar una salsita No sé si estarán ricas, muchachos ¿Ustedes qué dicen? A ver ¿Qué dice? Salsa Llevamos verde A ver Dice Salsa de molcajete Oigan, pero yo la hago más rica Pero No tengo ganas de hacer mucho Mejor me voy a llevar una A ver qué tal Ay no Mejor la hago yo, muchachos Me sale más bueno Dios mío Vamos a agarrar una leche Mira, muchachos Yo no agarro una leche especial en sí Solamente agarro una leche Que esté baja en grasa Porque así me lo Me lo recomendó la doctora Puedo tomar de todas las leches posibles Ha habido así por haber Vamos a agarrar el vicio Oigan, yo ya no tomo tanta soda Estoy tomando demasiada agua Pero vamos a agarrar el vicio aquí Para los demás Para los demás Vámonos Con una caja de soda Me voy a regresar hasta el otro extremo Porque se me olvidaron las cebollitas Cambrai A mí me gustan Y luego Esto se ve muy amarillo Entonces Esto es lo que voy a hacer A menos Está quedado Miren Hay sandía Se me empujan las sandías Pero Esta no voy a comprar sandía Y prácticamente No compramos tanta sandía Porque como somos tres Sí como demasiada Pero No se acaba Y luego Nos toca tirarla Vamos a agarrar unas cebollitas Cambrai Yo agarro de estas muchachos De estas Pero de estas más gorditas Entonces Para que rindan Me gusta mucho cocinar Con esta cebolla La verdad Voy a agarrar cebollitas Y voy a agarrar rábanos A una oración Viene lo más triste Vamos a pagar Todo se tiene que pagar Todo Hay que pagar Sin dinero No puedes comer Sin dinero No puedes viajar Sin dinero No puedes hacer nada Nadie te da gratis Pero Vamos a pagar aquí Viene por una cosa Y te llevo un montón De que Pero vamos a pagar Un sitio Ahí los veo Al rato A ver Oigan Que bonito Está la tarde A pesar de que Está caluroso Pues está bonita La tarde La verdad Está el aire Fresquito Ya Pasó la calor Va bajando Pues pasó Una olita De calor Oigan Traigo unos tenis Que Bueno Los saqué ¿No? Los puse más enfrente Pero Estos tenis Un rato Que no me los ponía Ni me acordaba De ellos Ni me acordaba De ellos Se los voy a enseñar Son adidas Pero A mí me gustaron mucho A ver Vamos a parar el carro Aquí no me voy a ir Se los voy a enseñar Miren Van a ver Mi canilla Pelona Esos tenis Son adidas Y cómo me gustaron La verdad Pero No 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 me los pongo Tanto También chiquitos Vámonos Vámonos ¿Dónde están los arbolitos? Oh miren Les voy a decir Algo Muchachos Ayacando Les voy a decir algo Resulta que En el otro canal Les dejé Una foto De estos arbolitos Un video Un video De estos arbolitos Pero No sé Qué onda No sé Qué pedo Con esto Pero miren No sé si se secaron De este lado Pero así se ven Ahorita en la tarde Así se ven Porque en el día En el día Están bien frondosos A ver Si es este árbol El que le tomé Video otra vez En el día Se ven bien Bien rosa Amarillo Bien rosas Bien frondosos Qué onda Será que la noche Como que se apagan O qué show O será el calor A lo mejor Si es la calor Muchachos No es bueno Ahí vámonos Acá tengo La salsa tatemada Las tortillas La carnita Y además Huele riquísimo Marinenla Con una cerveza Tecatona Roja De preferencia Y les va a quedar Bien jugosita Es carne Y es millo Y acá hice Un guacamole Ahorita vamos a partir Ya la ven Esto lo vamos a partir Hice el guacamole Le puse sal de mar Y a una reacción Sessiones Bueno Aquí lo voy a dejar Con este video Y ahí nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau